¿Qué cosa no volverías a hacer? Trabajé por necesidad con una persona que fue sumamente desagradable trabajar, que fue con Porcel. Porque necesitaba trabajar y no lo volvería a hacer, de poder hacerlo, no lo volvería a hacer nunca más. Cuarenta años que es actriz, uno se olvidó que es actriz. Vos te viste porque quisiste, yo no te pedí que te vinieras. Todos los colores de la profesión, conoció. Soy mía, hija legítima de salida, protectora de la comedia, teata del gran, poderoso ser. ¿Todo si trabajas en la televisión? Claro, totalmente. Y es de la única manera que podés trabajar en la televisión, estando loco. ¿Cómo hacen para hacer dos programas importantes de la señal que tiene más rating, además? Hola, muy buen día, muy buenos días. Este país, que era uno de los países que tenía el mayor índice de cultura, veo que vamos involucionando tanto, que vamos tanto para atrás. Yo tengo 68 años y yo viví un país rico. Y porque vinieron todos nuestros abuelos y se rompieron el alma en este país. Y mi abuelo llegó a ser un hombre muy rico, pero fue gracias a este país, ¿entendés? Entonces, cómo los políticos, por el tema del poder y el dinero, se convierten en monstruos, me parece espantoso. Yo soy argentina, no puedo vivir en España, me gustaría trabajar, sí, con Almodóvar, que Pedrito me llame, soy la mujer más feliz del mundo. Nunca se te cruzó entonces, ¿cierto? No. Ni siquiera con una hermana instaladísima. Yo estoy sin chongo, así que... No hay un señor. No hay. Se aparece todo bien, pero no estoy desesperada, tampoco tengo tiempo. Quizás no tenés ganas. Cama adentro jamás. Con el único señor que duermo es con López, que es mi perro. Hace 40 años que es actriz, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, 40 años que es actriz. Uno se olvidó que es actriz y estuvo en obras de teatro, en obras infantiles, en programas de humor, en telenovelas, en cine. Todos los colores de la profesión conoció, pero para mucha gente es conductor de televisión, porque además lo hace muy bien desde hace un montón de años también. ¿Cómo hace para hacer dos programas importantes de la señal que tiene más rating, además? ¡Giorgina! ¡Ay! Hola, María Laura. ¿Vos te imaginabas que ibas a estar en este momento de triunfo? No, lo pedí, lo pedí. Lo pedí, lo pedí, lo pedí, lo pedí, lo pedí muchísimo. Yo plasmé. ¿Vos decís que no crees? Bueno, yo te digo que creo. Entonces yo lo plasmé, lo plasmé, lo plasmé. Digo, ay, quiero volver a hacer el programa a la mañana. Porque quería hacer el programa a la mañana. Quiero, 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 quiero. Lo que pasa es que se ve que lo pedí mucho, porque ahora me salió un montón de cosas. ¿A quién le pediste? Lo plasmo, a Dios, programo cosas lindas. Y yo creo que si pensás las cosas lindas, que se lo digo a mis hijos desde que eran así. Si pensás las cosas lindas fuerte, fuerte, las cosas lindas se cumplen. Y yo creo que, no sé, cuando no me imaginé nunca, yo creo que en realidad me lo mandó mi vieja. Porque después que se murió mamá, me empezaron a salir una cantidad de trabajo y unas cosas increíbles. Empecé a trabajar en Masterchef y después me llamaron para hacer mi programa, que teóricamente iba a ser de cocina. Después terminé conduciendo a la mañana y ahora, bueno, porque hubo todo un problema en el canal, me llaman para reemplazar a Jay y ahí estoy. Pero podrías haber buscado a otra persona, digamos, te hiciste imprescindible, Barbarosa. Nadie es imprescindible. Bueno, ¿te hiciste necesaria? Puede ser útil. Útil. Sos útil. Útil a los 68. Sí. Es muy meritorio. O sea, sos importante. Sos una conductora muy importante. Cuando se habla del desecho de la gente grande y de los jóvenes y mucha gente se siente separada por la edad, es un... Es un montón. Triple logro. Es una locura porque yo dije, qué bueno que apuesten al delirio, a la locura, ¿no? Porque aparte yo no siento que pasó tanto tiempo desde donde dejé de conducir a la mañana a Movete, que me llamó Rosita Sueiro. ¿Viste? Que eran los 90. Y digo, uy, qué ganas, qué ganas, qué ganas. Pues ese tiempo va pasando. Y yo no tomo mucha conciencia del tiempo. Porque yo siempre me siento que tengo 27 años. Me pasa siempre lo mismo. ¿Seguís teniendo 27 para vos? Sí, sigo teniendo 27. Después ves que tenés un colgajo acá, qué sé yo, que la piel se te separa. Por eso quizás sentías 34 ahora, no sé, un 40. No, no. Me quedo siempre con esa energía, ¿viste? Y digo, qué alegría. Por eso agradezco tanto a Terefe, a Paramount, a Paramount Plus, y a Paramount Plus, y a todos. Y a Darío, a Pendino, a Fede, a Andrea Tuoso, a Andrea Debe. A todos. Que se les ocurrió llamarme. Porque en realidad muchísima gente de mi edad es como que, ay, no, está vieja, no. Te descalifican, ¿entendés? ¿En qué cambia la perspectiva ahora que conducís programas importantes pero tenés otros años? ¿Cambia algo? ¿Cambia la perspectiva de los años? Sí. Sí. Por ahí igual me mando mocos y me meto la pata. Porque ahora hay que cuidarse mucho lo que uno dice, ¿no? Porque no podés decir que el gordo, el flaco, el coso... ¿Vos decías gordo todo el tiempo? Pero yo sigo diciendo gorda, porque es cariñoso mi gordo. Ya saben. Pero no podés decir. Yo estaba diciendo que, bueno, uno quiere estar más flaco. Me traté de poner una faja que me prestaron para el Martín Fierro, ¿entendés? Y decís, ay, no podés decir que el gordo... Todos queremos estar más flacos y te querés ver más lindo. No me jodan. Es así. Más allá de que ahora cambió el paradigma y hay un montón de cosas que uno no puede decir. ¿Sobre uno mismo tampoco lo puede decir? Bueno, yo dije, yo, a mí me pasa. Me fascina el hecho de ser mujer porque tengo hijos. Pero para todo lo demás me parece incomodísimo. O sea, el señor puede ir con barba al Martín Fierro y sin afeitarse. Vos no podés ir con bigote, ni yo tampoco, ¿entendés? Porque queda horrible. Decís, qué bigotuda, Georgina, qué horror. El señor va con panza y todos los divinos decís que divino el señor con panza y te enamorás del señor con panza y pelado. Vos no podés estar con panza y pelada. Es una serie de cosas. Y además no podés hacer pipí parada, que me parece una cosa comodísima. Lo más incómodo, sí. ¿Qué cosa no volverías a hacer? ¿El del trabajo? Sí. Por lo general en todos los trabajos que dijiste y que trabajé en la radio, que me encanta. Yo trabajaría todo el día porque soy adicta al trabajo. Trabajé hasta en el circo de Moscú, ¿entendés? O sea, me encanta. No, solamente trabajé por necesidad con una persona que fue sumamente desagradable trabajar, que ya lo conté, que fue con Porcel, porque necesitaba trabajar. Y no lo volvería a hacer, de poder hacerlo, no lo volvería a hacer nunca más. Pero bueno, ya está, se murió, caducó. Y cada uno lo dice cuando puede, porque si se lo hubiese dicho cuando Vasco vivía, lo mataba. Pero el resto de los trabajos, digo, por ejemplo, nada, te volverías a poner peluca, a personificar cantantes, a hacer todo otra vez. Amo, amo. Cuando me llamó Alejandra, me dijo, quedaste en Masterchef. Yo dije, yo no sé si agradecerte o insultarte, no le dije así, pero bueno. Le digo, escúchame, si a Eliana Calabrosa le cayó la tortilla, yo no estoy todo el día cocinando en mi casa, siempre estoy haciendo dieta. Me gusta cocinar de vez en cuando. Tengo un hijo mío que es chef y Vasco cocinaba brutal, pero no es que yo estoy haciendo bolo vent a la... Saliste segunda, mujer, algo hacías bien. Bueno, pero que me estudié como una bestia, ¿entendés? Porque me gusta cocinar, soy gorda de alma. Ya sé, ¿cómo se puede decir? Soy gorda de alma. Sí, soy gorda de alma, me encanta comer. ¿Hacés un montón de actividad física? Tres veces por semana. Porque viene Lucas y me viene a buscar así, agarra, me dice, vení, vamos, me va a pasar a buscar por el estudio. ¿Por salud? Por salud y para verme mejor y para fortificar los cuadriceps y las cosas, todo, para prevenir. Yo hago medicina, mucha medicina preventiva, ¿sabés? Yo no tengo miedo de morirme, porque todos nos vamos a morir. Entonces, por ahí, cuando te sentís mal y tenés un susto, le decís, bueno, pará, ahora no. Pero, este... ¿De qué tenés miedo? ¿De sufrir? De sufrir. De enfermarme. Entonces, hago todo, hago medicina preventiva, hago medicina cuántica, hago todo lo que se pueda ocurrir para vivir bien. Me hago todos los análisis, todo. ¿Pero sabés que hay gente, o la mayor parte de nosotros, nos da fiaga ir a hacer gimnasia? Totalmente, pero por eso le dije al chico que me venga a buscar. Y eso es por eso soy capricornio. ¿Y entonces? Capricornio de la tenacidad, el trabajo, la obligación. Menos mal que tengo ascendente Libra, que me hace toda esta locura. ¿Crees en todo? Todo. Creo en la astrología. Astrología, Dios, plasmar, la meditación. Chopra, Chopra. Estoy enamorada de Chopra. Piedras, cristales. Piedras, sí, tengo una cartera. Lo que sea necesario. Sí, creo. Creo en la energía de la gente. Creo en la gente que tiene buena onda. ¿Vos no sentís agarrás una piedra que tiene como vida? No. Pero, por suerte, no es mi reputación. No estoy abrazada a las tostadas como Graciela Alfano o Nacha Guevara, pero... ¿Nacha no te abraza? Un momento, pero sí me abrazo a los árboles. ¿Te abrazaste alguna vez a un árbol? No. Ay, María Laura. ¿Qué sentís? Pero tenés que salir conmigo a hacer cosas así. ¿Qué sentís? ¿Qué sentís? Y vida, paz. Sentís como el árbol se mueve, respira. ¿De verdad? Frío, duro. No. ¿No? No. Es genial abrazarte a un árbol. En serio te digo. Es genial abrazarse a un árbol. Es maravilloso porque te da mucha paz. Sentís paz. Sentís que hay vida. Que la vida pasa por otro lado. ¿Por dónde te andás abrazando a los árboles? En Córdoba. Ah. O donde vayas, si voy a algún lugar y estoy en contacto con la naturaleza que me fascina. Es lo que más me gusta en la vida. Pero no es que vas por la calle de las heras y te abrazas al árbol. No, porque tiene mucho smog, mucha cosa, mucha polución. No. Pero cuando estoy en contacto con la naturaleza, sí. Abrázate. Dale. No me crees. Te voy a llevar. Abrazarte a los árboles. ¿Cómo es el día? Armemos un día. ¿A la mañana te levantás a las? A las seis. Bueno, pongo despertado a las seis. Suena la radio. Escucho música. Empredo la tele. Voy por casa escuchando, viendo distintos canales y escuchando distintas radios. Me baño. Me lavo la cabeza. Me tengo que bañar a la mañana. ¿Y sí? No, porque hay gente que se baña de noche. No. Yo tengo que bañar a la mañana y despertarme a la mañana. ¿Te vas al canal? Me voy al canal. Desayuno en el canal. Unas claras con palta. Sí. Después del canal, ¿qué hay? Después del canal hay tres veces por semana. Tres veces por semana voy a hacer gimnasia. Después me voy a hacer. No sé, si tenés que ir a la peluquería, te tenés que hacer depilar, tenés que dar. Médicos. Médicos. Trato de ir a ver a mi sobrino, nieto, Nachito, que lo amo, que es un montón. No lo estoy viendo. Ahora trato de... Por ahí si salgo voy a comprar ropa para mi nieta. Voy a hacer abuela. Vas a hacer abuela. Es increíble. ¿Es increíble o no? ¿Cómo es? Es increíble. No sé todavía bien. Bueno, te vas a hacer las manos. Viste que tenés que hacer muchas cosas. Me vas para atrás. Sí, no, porque me acordé. Digo, ¿qué hago todo el día? Agarrás una agenda mía. ¿Es reunión de producción? Ponele reunión con tu representante. Más que vas hablando permanentemente de qué haces, qué no haces, no sé qué. Más que estoy hablando en Córdoba, que tengo mi casa, con mi casera, que la tengo... Pobre. Tiene mucha paciencia, Mirta. Entonces digo, te alcoza, fíjate, no se quiebra, fíjate. El arbolito creció, las plantas que pusimos, todo, todo. Sí, voy tuki, 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 tuki. ¿Las compras las haces vos? Sí. ¿En el super? Voy al supermercado, me encanta. ¿Y online? No, no es lo mismo. ¿Por qué? Y porque yo necesito ver. Tocar las cosas. Tocar, sí. Sí, saco a López, López es mi perro, me ocupo de López, que tiene paseador igual. La farmacia, esas cosas, no hago cosas online. ¿Te desmayás cuando llegás a la noche a la cama? No, vos sabés que me tengo que tomar algo porque si no... Llego cansada, pero no me puedo dormir, cosa que detesto. Tejo, estoy tejiendo ahora una mantita para mi nieta. ¿No te podés dormir la cabeza? Sí, digo, tengo que hacer tal cosa, tengo que hacer tal otra, tengo que... Siempre tengo, 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 digo, pará, Georgina. No hay manera. Entonces medito. Ahora puse mal en YouTube, me puse premium, pero igual me sale la publicidad, me está en buen humor, tengo que solucionarlo eso. ¿Para dormir? Sí. ¿Para relajar? Para relajar. Pero prendo todo además, hago todo lo que no hay que hacer. Tenés la tele prendida, entonces digo, bueno, me pongo YouTube, me pongo la meditación, me pongo a Chopra, todo. Leo, no tengo tanto tiempo ahora de leer, pero veo los programas, el noticiero, mucho, mucha información de actualidad para ver los temas del día. Cuando decidiste aceptar hacer el programa del fin de semana, Morfi, ¿fue por una obligación? ¿Porque te sentiste que Telefeto lo estaba pidiendo en una emergencia? ¿Fue porque te encantaba el programa y lo querías conducir? No, me encantaba. No, no, pero llamé porque pensé que iba a ser un problema menor, pensé que se iba a solucionar, lo llamé allá y le dije, che, te voy a cuidar el rancho, y le avisé, porque es lo que corresponde cuando te llaman para reemplazar a alguien. Y pensé que iba a ser algo momentáneo. Después, bueno, desgraciadamente es un tema muy heavy metal, y cuando me dijeron de qué edad me dije, sí, porque me divierto, ¿entendés? Es muy divertido. Igual tengo que estudiar un montón, porque no podés pararte delante de un micrófono y decir, hola, ¿qué tal? Es muy largo, además. Es muy largo. Pero se me hace cortísimo porque hay una cantidad de bandas. Hay una mesa de humor que me divierte muchísimo, y los mano a mano, cuando van los artistas o periodistas o el que fuere, me encantan. Giorgi, elegite algo de todo lo que haces, que te guste más un momento que sea tuyo propio. Giorgi, los reportajes, la actualidad, los chismes, el momento de los chismes a la mañana y de hablar del espectáculo. ¿Hay algún momento que es como, qué divertido viene esto? No, qué divertido es porque cuando a la mañana me levanto y hago catarsis. Me encontré eso ahora. Cuento todo. Hoy llevé la faja, me apretaba muchísimo. O si no, si se fue la chica de mi casa, o si se me rompió la heladera, o hay que purgar el termotanque. Viste que todos los días te pasan cosas, ¿no? Bueno, hoy fue todo muy gracioso porque el técnico de la heladera fue todo por WhatsApp, porque nunca llegué a mi casa todavía. O sea que lo divertido es ese desahogo. Ese desahogo que hago catarsis, me encuentro con el grupo que me encanta, me encanta hacer entrevistas, me encanta. Me encanta conocer el alma de la gente. Y después, con la actualidad yo estaba muy peleada al principio en el programa, porque sufría muchísimo. No es que ahora no sufra, pero sí me siento útil. Y pasan estas cosas tremendas, la chica del chaco. Ves la maldad y la crueldad de la gente. Que decís, ¿cómo el ser humano puede hacer esto? Pero, por otro lado, sí siento que la gente se apoya en nosotros, porque si no después hay cosas que no se pueden visibilizar. Vos sabés que esto es así. Hay miles de... La justicia de este país es una risa. ¿Por qué nunca hablas de política? Porque detesto la política. Detesto la política. La mayoría de las veces no les creo, creo que vamos involucionando. Veo que hay tanta gente. Este país, que era uno de los países que tenía el mayor índice de cultura, veo que vamos involucionando tanto, que vamos tanto para atrás, que a nadie le preocupa la educación, a nadie le preocupa la cantidad de gente pobre que hay durmiendo en la calle, la cantidad de chicos pobres que hay. Y que vos sabés que cuando veís la billetera no hacés nada con eso. O con el señor que echaron de la calle a Yacucho y Marcelo T, porque dormía en un sillón con el perrito. ¿Y cómo lo echás de ahí? ¿Por qué lo echan? ¿Entendés? O sea, vos decís, bueno, porque no vivías en esa esquina. Si vivías en la esquina de mi casa, a mí no me molestaría. Quizás a otro también. Pero ¿por qué hay tanta gente durmiendo en la calle? ¿Y la bronca es con la política? Obvio. Obvio. Porque no era el país. Yo tengo 68 años y yo viví un país rico. Y porque vinieron todos nuestros abuelos y se rompieron el alma en este país. Y mi abuelo llegó a ser un hombre muy rico. Pero fue gracias a este país. ¿Entendés? Entonces, cómo los políticos por el tema del poder y el dinero se convierten en monstruos, me parece espantoso, espantoso, espantoso. Me ofrecieron trabajar muchas veces en política. Y dije, no. Primero porque no me interesa, no creo, porque yo soy una idealista, ¿entendés? Y, qué sé yo, Alicia Moró de justo. No sé, ¿entendés? No, no, no. ¿Eso es lo más nuevo que tenés para rescatar, Alicia Moró? No, Alfonsín. Un hombre un poco más cercano. Alfonsín. 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 Y no veo ningún líder que diga, guau, me mata, ¿no? Le creo. Pero deliberadamente vos decidiste, no voy a opinar de política, no voy a hablar de política. Porque empiezo, digo, bueno, me apoyo en este. Y este, no, se manda unos mocasos, no se puede creer. Y esta, no, está re loca. Y esta de acá, no. Entonces, bueno, chau. No, 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 no. Es una desilusión. Es una desilusión. Y me duele mi Argentina. Me duele porque yo, cuando pasó toda la tragedia en casa de mi marido, me ofreció a mi hermana, me dice, venite a vivir a España. Mi hermana vive en España. Y mis primos viven en Brasil. Y me dijeron, venite para acá, con los chicos. Primero no me iba a ir porque hasta que no fuese el juicio de los asesinos de Vasco, yo no iba a parar. Pero después yo, yo soy argentina, no puedo vivir en España. Me gustaría trabajar, sí, con Almodóvar, que Pedrito me llame. Soy la mujer más feliz del mundo. Pero ir y volver, yo necesito vivir en este país. Acá, en este país, yo pude educar a mis hijos, pude comprarme mi casa, pude comprarme una casa a cada uno de mis hijos. Este país yo le debo mucho. Amo la Argentina, pero me duele. Me duele la cantidad de pobreza y de analfabetismo que hay. ¿Nunca se te cruzó entonces, ¿cierto? No. ¿Ni siquiera con una hermana instaladísima? No, porque mi hermana hace más de 30 años, puede ser 35 años más, está en Sevilla. Y mi hermana sigue hablando, es argenta total y sigue hablando. Y sus amigos son los argentinos que viven en Sevilla. Tiene amigos españoles. Y mi hermana extraña todos los días del señor. Y las dos hijas mayores son re argentinas. La única que es re andaluza es la más pequeñita. Pero extraña muchísimo. Pero aparte no sería Georgina Barbarosa. No, pero además no puedo. Tengo mis afectos, mis amigos. La familia que quedó acá. Claro. Poquita, pero toda la familia de Vasco. Te podrías haber llevado. No, pero la familia... Sí, mis chicos sí, pero... Otra mamá. Obvio. Pero la hija de Vasco y... Lucrecia. Lucrecia. Ay, qué memoria. Lucrecia. Y los hijos de Lucrecia. Y los hijos de Lucrecia, caray, ya son grandes. Claro, tenías que ser millonaria para llevártelo. Claro, un montón. Y a Blanca, la mamá de Lucrecia, porque somos amigas. Porque yo la conocí separado a Vasco. Así que no hay un... Somos una familia muy ecléctica. Una carpa necesitabas para todos. Y la hermana de Vasco. Y yo estoy sin chongo, así que... Eso te quería preguntar. No nombraste un... No hay un señor. No hay. No hay. Se aparece todo bien, pero no estoy desesperada. Tampoco tengo tiempo. No tengo tiempo. Quizás no tenés ganas. Cama adentro jamás. Con el único señor que duermo con López, que es mi perro. ¿Por qué cama adentro jamás? No, no, porque no, 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 no. No, no, estoy comodísima en mi casa. Tengo una tranquilidad impresionante. No tengo ganas, por lo menos ahora, no tengo ganas de atender a nadie. Sí a Lucía, que es mi sobrina, que es un sol que vive acá conmigo, porque ella vivía en Córdoba. Pero este... No, 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 no. No, novio no. No. Y si tengo, que sea cama afuera. ¿Asunto así un rato tampoco? No, porque después me enamoro, no. Pero si es un chonguito así... No, después me enamoro. ¿Siempre? Sí, creo que sí. Porque si me entrego no es para decir, ay, bueno, un touch and go. No. No, estoy bien sola, ¿eh? Me llevo bien conmigo. Además tengo tantas cosas para hacer. Me meto así, está, bueno, aparte que está López, está los libros, el tejido, el teléfono, la tablet, el celular, ¿viste? Sí, y es como que... Está todo el espacio ocupado. Está todo ocupado. Y además el otro lado, el otro lado está López durmiendo con sus 25 kilos. No, me encantó esa certeza de que te enamorás. Que mejor no porque te enamorás. De conocerse uno. Claro, porque entendés, no tengo ganas de sufrir. Entonces por ahí salen con vos y decís, ay, bueno, como si fuese un prócer. Me la perdés a Georgina. Y después, chao, se van. ¿Pasó? Me dio esa sensación, sí. Entonces decís, bueno, no es que me da igual. Porque después sí me da ganas de ir, por ahí te preparo la comida, no es que te la voy a preparar todos los días, ¿entendés? Voy al teatro, ahora voy los viernes porque es el único día que puedo ir porque los sábados me quedo todo el día estudiando lo de la peña y me quedo con la pantufla y el camisón. Salgo con la pantufla y el camisón a pasear al perro así igual. Me pongo un tapado encima, no me importa nada. Te juro. Te creo. Salgo a la calle más de una vez con pantufla. Salís a la calle, ¿vos también? Claro. Buscar algo en el auto, qué sé yo, cosas. Sí, igual, kiosco, no me importa, no me importa nada. Porque llegar a casa es ponerse pijama o no. Claro, y aparte tengo pocos pijamas que sean lindos, todo lo demás es una especie de monstruosidad comodísima. Imagínate cuando un novio te ve en ese pijama que uno está tan cómoda y quizás es feo ponerle, ¿no? Y tenés que arreglar. No, no puedo, te tenés que arreglar y poner un pijama. Y estar presentable. Con un encaje negro te morís de frío, si yo no me pongo la camiseta o el buzo viejo, ¿qué hago? Un encaje, qué fiaca, ¿no? No, 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 una fiaca bárbara, mucha fiaca. La gimnasia no te da fiaca, pero sí un señor. Sí, no, me da una fiaca tremenda. Decí, bueno, estoy bien depilada, tengo bien el pelo. Bueno, estábamos con que vas al teatro y te quieren buscar un novio. Todos los viernes voy a ver. ¿Todos? Todos los viernes. Antes salía, veía dos obras los viernes y una los sábados. O al revés, sí, me encanta. Y veo también teatro off. Me encanta el teatro. Vos siempre dijiste que creías que ibas a terminar haciendo teatro porque eso se puede hacer siempre, ¿no? Se puede hacer siempre. Quizás te imaginabas que ahora ibas a estar haciendo teatro. Claro, pero mi mamá me decía siempre, el teatro es tu eterno amante, Georgina, te espera. Y es verdad, es verdad, es verdad. Cuando estoy haciendo televisión, si no me llaman para hacer teatro, yo me lo invento y me armo un espectáculo. Yo sí sos re llorona, emotiva. Sí, sí. O sea, te dejas llevar y lloras, donde sea. Yo no, sí, sí. Me conmueve, también me conmueven las cosas lindas. Veo una obra o escucho una canción o una música y digo, ¡ay, qué genial! El otro día le hice un reportaje a la Sole, ¿no? Y yo le hice el reportaje y tenía que controlarme porque me conmoví a ver a dónde llegó. Cuando ella empezó cantando conmigo en un programa que se llamaba Esta Tarde. Y ella era chiquitita, sí, ¿entendés? Acababa de venir de triunfar en Cosquín. Digo, ¡qué genial, ¿no? Esta nena, cómo creció, es una mujer, tiene su familia, sus hijos. Y te la aguantaste. Me la aguanté, me la aguanté. Pero me conmueve, ¿entendés? O una música, o una comedia musical. Decís, ¡ay, qué genial! ¿Te la vas a aguantar con el nieto, la nieta? Es una mujer, ¿no? ¿Te la vas a aguantar o vas a ser una abuela de esas...? ¿Insoportables? Sí. No, tengo que ser, no, tengo que portarme bien porque si no, no me la van a dar. No me la van a dar. Vas a disimular un poco. Voy a disimular, disimulo todo. Disimulo porque me decís, ¿contás todo? Digo, sí, te pedí permiso si podía contar. Pero no para que cuentes todo, cómo se va a llamar y todo. Digo, bueno, pero te pregunté, te pregunté, Juan. Georgina, ya saben todos que se va a llamar Julia. Sabemos todo el país. Todo el país sabe que se va a llamar Julia. Tenés que disimular un poco más. Sí, sí. A mi nuera y a mi hijo no les causa nada de gracia. Pero estoy feliz. Solamente cuento eso. No puedo sacar fotos en Instagram, no puedo, nada. ¿Y cómo vas a hacer para no estar ahí instalada? No, no, no. Tampoco desubicada y que digan, no, ven, tras más. No. ¿Y cómo me corto los dedos para no llamar por teléfono 23 veces por día? Hola, ¿están? Cuando ya esté, exista, nació, la ves. Esperá, porque el tiempo te da revancha. Así como me da revancha ahora a mí en el trabajo. Cuando estén cansados con las ojeras por acá, que no puedan más y que quieran dormir, aunque sea una siesta, me van a decir, vieja, ¿podés venir? Y cuando se den cuenta que vos podés cuidarlo y pueden salir todos los fines de semana. Va a ser brutal. Va a ser brutal. Vos esperás. Tengo que tener paciencia. Por más que tenga unos gonos, digo, ay, tengo unas ganas de dar unos besos. Me imagino, digo, ¿cómo va a ser? Porque mi nuera es, Lucy es blanca, rosada, blanca, rubia, divina, y Juan es negro, peludo. Entonces digo, ¿cómo va a ser esta nena? Tengo unas ganas de tener la UPA y de olerla y de besarla. Viste que uno tiene, o yo, esa cosa de agarrar los bebitos y olerlos, esa cosa animal, ¿no? Con los bebés, sí. Ay, sí, ese olorcito bajo el cuello. Me muero de ganas. Hasta ahí llegás, ¿no? Es que estás haciendo planes y decís, esto me gustaría llevarla, en algún momento la voy a llevar de viaje a algún lado. Sí, sí, sí. Ah, ¿ya planeaste? Ya planeé, ya organicé cosas, me digo, no, bueno, no importa. Digo, le van a poner aritos, no, no, está bien. Si no, le pongo de, no, le digo, le rompo las quinotos a mi nuera para decirle, este, te lo voy a devolver con aros puestos, con peinada, maquillada, todo. Pero bueno, pero imagínate que para una mujer, ahora yo veo que tengo una nieta y dice, no, no me gusta maquillarme, no me gustan las pelucas, no me gustan. Yo tengo un vestidor que es como un camarín, así que digo, bueno, al tener una nieta mujer supongo que eso va a ser una fiesta, supongo, no sé. Ahora vos fíjate que cuando te pregunté qué es lo que más te gustaba del programa, vos dijiste contar todo lo que me pasa. Y no, y las entrevistas. No, bueno, pero la parte en que llegás y contás lo que te pasó, ¿cómo vas a hacer para no contar todo con la nieta? Va a ser muy difícil esto, ¿eh? Va a ser difícil con Julia, va a ser difícil. Va a haber que inventarse algo todos los días para no contarle, ¿viste? Para no contar cosas de Julita. Algún plomero diario, alguna situación que resolver en casa, no sé. Sí, hay que buscar el colegio de Julita, todo. No, no, si no me van a decir, no, si cuento mucho no me lo van a dejar ver, así que no. Me voy a tener que portar bien. ¿Te reprimís a veces cosas? ¿Con ellos? ¿En general? Porque se te ve muy libre. Trato de no ser, sí, me reprimo muchísimo con los chicos para no ser pesada. Porque soy una madre sobreprotectora. Entonces me tengo que reprimir. Ya desde que enviudeé a los 46 años dije, bueno, a ver cómo hago para educarlos. Entonces, porque Vasco me criticaba muchísimo, siempre protegiendo a los chicos. Y tenía razón. Entonces digo, bueno, de lo que haría Vasco a lo que haría yo, hago la mitad, ¿entendés? Y con el teléfono me ato los dedos. Me encanta cuando le digo, vieja, ¿qué onda? Porque por ahí son dos días que desaparecía el WhatsApp. No. ¿Te juro? ¿Dos? ¿Te juro? ¿Cómo estás? Pero estoy todo el tiempo mirando a ver si me escriben. ¿Y el enojo lo reprimís o lo largás? No, no, no. Lo largo, no, no. Digo, cosas horribles. No, trato de ser políticamente correcta. Pero cuando me enojo digo cosas que después la palabra hiere mucho. ¿En el laburo también? Sí, a veces me he enojado. O sea, pero chicos, ¿cómo hago? Matan a esta mujer y después yo querés que te diga, comprate vasos de vidrianex. Digo, ¿cómo haces? ¿Entendés? Me mata. Pero ahí fue cuando comprendí todo el tema de la ayuda que le das a la gente. O sea, ¿te hubiera gustado hacer un poco menos de temas policiales o que te lastimaran? Sí, porque obviamente me lastiman. Pero también hay mucha gente que si no, no puede hablar. ¿Qué justicia hay para esa gente que si no lo va a contar a la televisión? ¿Qué es de la vida de esa gente? Hay momentos en que es un poco tóxico, ¿no? Cuando uno vuelve con todo eso encima. Claro, pero porque te indigna. Porque hay que modificar el código procesal penal y hay que modificar un montón de cosas. Y tiene que haber, no sé, jueces idóneos. No tenés siempre, o que les importe o que tengan algo en su corazón. No entiendo yo, por ejemplo, cómo los violadores están sueltos. ¿Entendés? ¿Cómo están los violadores sueltos si sabés que no se van a curar nunca? Entonces, ¿cómo los dejan sueltos? ¿Cómo ese juez dice, bueno, firmo? ¿Y no pensás que te puede ir a matar y violar a tu hija? ¿Con qué criterio? En algunos casos se los liberó en la pandemia, ¿te acordás? Sí. Pero esa vez que esos violadores van a salir y matar después. ¿Con qué criterio? El juez Axel López largó al asesino de mi marido por buena conducta. Entonces, ¿vos crees en la justicia de este país? No, me indigna, me gustaría que hicieran algo. Y que modifiquen y que tengan un poco más de criterio. Porque es como que a ellos no les pasa nada. Y la pobre gente que no tiene ni voz ni voto, ¿cómo hacen? Cuando soñabas con el futuro y eras más joven, ¿te imaginabas que ibas a terminar siendo también, además de esto, que sostén de familia durante toda tu vida prácticamente? O sea, una mujer independiente que sostiene a muchos. No, no. Yo me imaginaba, porque era muy Susanita, que iba a ser una artista muy famosa. Muy famosa, muy famosa. Y tenía un marido que estaba sentado siempre con corbata. Con la corbata le chingué. Pero con un ramo de flores que me estaba viendo ahí en primera fila. Y me salió bastante bien, porque siempre me llevaba jazmines o florcitas vasco. Pero eso sí me imaginé. Ahora, que después iba a tener todo lo que pasó y que iba a tener que... Que criar solo a tus hijos, que sostener a tu madre, que sostener también un poco la estructura que dejó Vasco, que pagar todas las cuentas, etcétera. Que pagar todas las cuentas, sí, sí. No, eso es lo que me lo imaginé. No tuviste nunca rollo con las cirugías, ¿no? Con las cirugías estéticas y todo eso. Dice que están las dos opciones. Los que no se hicieron nunca nada y dicen mala palabra y lo contrario. No, monstruos, sí. Aparecen cada monstruo que no se puede creer. Pero yo siempre dije, no me voy a operar, no me voy a operar, me voy a morir con mis arrugas. Hasta que enviudé. Y fue enviudar y empezar a operarme a lo pavote, pero ya de diván lo mío. Pero también, yo lo hablaba mucho con mi psiquiatra en ese momento, a Vasco lo habían acuchillado. Entonces yo era como que me autocuchillaba, ¿entendés? Era una cosa muy demencial lo que me sucedía. Y me puse, me aspiré, me puse, después me saqué. ¿Te pusiste y te sacaste gomas? Sí, sí, sí. Me puse, me saqué, me lipoaspiré. Me hice una dermoripectomía que nunca en mi vida tuve panza. Una locura, ¿entendés? Eso duele, ¿no? Duele muchísimo. Pero ahora, digo, ay, me da como un miedito. Entonces me miro, digo, ay, tengo un papá, me tendría que operar la papada. Me parece un monstruo la papada. Pero después digo, alguna actriz tiene que envejecer. ¿Y esa vas a ser vos? Eso me parece bastante coherente. Pero después cuando me miro en el espejo digo, bueno, y si me opero la papada. Hay como una cosa ambigua que trato. Está en lucha. Claro, entonces me pongo inyecciones, viste que te levantan un poco. Ahora viene el martín fierro. Levantás así y decís, uy, el colgajo. Hacemos un vestido con manga, rochi. Claro, si llegás a levantar. Es toda una cosa, pero es el paso del tiempo. El paso del tiempo no me molesta. Nunca mentí con la edad. Nunca mentí. Sí, miento en el peso. Tiene el peso. Bueno, porque no, qué sé yo. Decís menos. Digo menos. Digo que peso menos. No, y ahora que te vas a hacer la densitometría ósea y estás más bajita, es un horror. Es horrible eso. ¿A vos te pasó? Sí, obvio. Ah, es un horror. No, no se puede creer. Yo por suerte un centímetro solo, pero igual. No, yo como dos centímetros, casi tres. No, una cosa espantosa. No, si envejecés con salud, está todo bien. Pero ir y que te digan, sí, te encogiste. ¿Cómo que me encogí? No me digas eso. Estás en tu mejor momento, Georgie. Yo estoy feliz. La verdad que estoy, agradezco a Dios, a la vida. Agradezco al canal que me da trabajo, a los productores que me llaman para hacer teatro. Mis alumnos, no estoy dando clases de teatro ahora porque no tengo tiempo. Pero mis amigos, mi familia, me siento muy querida. Me siento muy feliz. Lo bueno es que tu mejor momento es largo. Y siguió, 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 creció. Sí, sí, sí. Fue una cosa increíble. Increíble. A mí siempre me pasa mucho todo. O me pasan cosas increíbles, o me pasan cosas monstruosas. No tengo un hijo, tengo dos, por ejemplo. Juntos. ¿Hay antecedentes de bellizos, gemelos en tu familia? No, tengo gemelos. Pero me pasan esas cosas. ¿No tenés un programa en Telefe? No tengo programa, tengo dos. Es re loco, ¿entendés? O no tengo trabajo en televisión un montón de tiempo y no conduzco más. Digo, bueno, en 20 años me van a llamar más para conducir. Y estoy conduciendo que me fascina. Yo sé que no pase tanto tiempo sin verte. Pero veámonos, vamos al teatro los viernes. Yo me alegro que no haya llorado. Una nota en que no lloró, Jorge, que se emociona tanto y llora. Estoy muy contenta. Vine acá porque te debí esta nota hacía un montón de tiempo. No, por eso, por deber. No, mi amor, porque te quiero. Porque si no vas a pensar que soy una yegua, que no te quiero. Pero yo te lo he prometido que sí. Quiero que quede registro de tu mejor momento. Es un registro que va a quedar. De tu felicidad. Estoy muy feliz. Bueno, te lo merecías. Gracias. Gracias a vos. Te quiero, gracias. Gracias.